Se lo voy a dejar ¡No te lo siento! ¡No! ¿Qué vas a hacer? Nada, algo muy cancelable Dile nomás a que funeras la Itzcali, gracias Oye, no, me veo más chaparra que tú Ni modo, no, ya Pues sí Normalmente grabo también en pantalón de pijama, pues, pero ¿Cómo? No sé Es tu canal, es tu video Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Itzcali Y tengo a la primera invitada presencial Que no es una voz en off en mi canal Porque ya tenía uno, pero ese video no lo vio ni Dios Vayan a verlo, es un podcast muy chido Donde hablo de libros con una amiga No resuelve Pues no resuelve, le piden que salve al morro Y a la señora y no resuelve Y viene mucho el tema, porque pues ahorita vamos a hablar de una película Que está en un libro, un gran libro Que ninguna de las dos ha leído, entonces ¿Cómo describirías esta película? Un buen intento Espera, ¿no te has presentado? Un buen intento Pues yo soy Hania Hania Asecas Tengo un canal Bueno, en realidad es un perfil de TikTok Que revivió hace poquito Y tengo un programa de radio en mi rancho Pero está abierto en internet Para quien lo quiera escuchar A la pantalla en Radio Metrópolis Esta mujer sí es cinéfila mamadora Yo nomás me siento aquí a analizar una película cada mil años Cada que analizo una película Probablemente ya pasó por este filtro Entonces, saluden ¿Sabes qué es cinéfila mamadora cuando te funan a veces en TikTok? Me ha pasado Hace poquito, por hablar de esta película Y justo por eso tengo que hacer un pequeño anuncio Vamos a estar hablando acerca de Violeta Doméstica Ustedes saben que yo no quiero decir esa palabra tan cringe Pero No hay dinero, pues No hay dinero Si este es un tema muy sensible para ustedes Por favor, cierren este video Quiero dejar en claro que no nos O sea, vamos a estar nos burlando de esta película Porque nos parece malísima Está mal hecha en realidad Pero se ven las buenas intenciones del tema que quiere tratar O sea, eso está bastante claro El asunto aquí no es criticar pues la situación Y que digas Ah, es que no empatizan Es que la película es mala Y aclarar que si quieres ver una crítica de adaptación de libro a película Aquí no es Sí, no Aquí no es Si solo quieres ver ese tipo de videos Se vale, se vale No hay ningún problema Solo no le pidan a la gente que lea el libro para opinar de la película Son cosas diferentes Son productos independientes Yo no tengo por qué haber leído Harry Potter Para poder ver las películas de Harry Potter Entonces, empecemos Bien, vamos a estar desmenuzando la película punto por punto Vamos a tratar de no entrar mucho como en la polémica alrededor A menos que sea necesario para la historia de esta película Y pues voy a tener que usar muchas imágenes de relleno Y fondos de stock Porque pues ajá La película no ha salido en ninguna plataforma de streaming O sea, hace una semana en cine Sí Pues no, no hay mucho de dónde sacar Ya necesitamos esta terapia Y Sony no está contribuyendo mucho Porque ha subido nada más dos clips de la película Yo contaba con que subiera más Pero bueno, esperemos que cuando lo edite Algún día Algún día No, ya, ya me voy a poner al tiro La película comienza contándonos que el papá de nuestra protagonista Que se llama Lily Acaba de fallecer En ese momento aprendemos muchas cosas de nuestra protagonista Por ejemplo, que se llama Lily Las flores de los difuntos Y pues que por alguna razón no se llevaba bien con su papá Porque claro que tienes que tener daddy issues Para no decir nada en el funeral de tu papá Eso está bien dramático Estuvo bien fuerte Su mamá le dice como que Ah, bueno Palabras en el funeral Di algo chido de tu papá Y su servilleta En blanco No es una carta Esto es una servilleta de papel Ella de que Me vale Voy a escribir una servilleta Nada Paró y ya la vio Gracias Y se fue Y no dijo nada en el funeral de su papá Que no se llevaban bien pues Sí, no Por si no había quedado No había quedado Total Nos enteramos también que ella El funeral y la casa de su mamá Pues es en un pueblillo ahí Rascuacho No me acuerdo dónde era En Estados Unidos No, yo tampoco Pero se va a Boston Que es como el sueño que siempre había tenido Sueño estético de todas las morritas Claro que sí Eso O abrir un café galería Que el dinero no sabemos de dónde lo sacó Por cierto Asumiremos que es porque pues su papá era La herencia Ajá, es que él era como el sheriff ¿No? ¿Sabes? Sí, era el alcalde de su Pueblillo Era el alcalde Era el alcalde Y la casa no parecía de alcalde Sí, ¿no? Estaba como chiquita Poco tanto dinero Porque no se veía Pues es que no ves que todo el dinero se fue En abrirle la florería a la hija Cania No hay visión aquí El caso es que ella llega Y en ese momento también Pues acaba de llegar a la ciudad Es el día del funeral de su papá Y conoce a un sujeto muy guapo Una Lucinde de 40 años Muy guapo Es que es el vato de Jane the Virgin Y tú no has visto Jane the Virgin No Y yo no lo puedo dejar de ver No voy a ver Jane the Virgin Solo para que no me arruine El amor que le quiero Pero bueno También es el director El mismo director El actor es el director De la película Justin Baldoni Que yo siento que ahorita Nomás está queriendo hacer Quedar mal a Blake Lively Así de Ay, es que eso no era Lo que yo quería mostrar Pero bueno Es así, independiente Tampoco así que te vas Uy, qué rescatable Sea de la película Pues la neta No, es como Es como el Snyder Cut ¿Sabes? O sea, los tres hombres Que ven este canal Me van a apuntar La primera interacción Que tenemos Con el sujeto guapo Que en esta historia Se llama Rayel Es que él patea una silla Llega a la azotea De su edificio Patea una silla Así Y ya en eso Empiezan a cotorrear Porque es bien normal Que si tú ves a un hombre Violentando un objeto inanimado Pues te den muchas ganas Tomando en cuenta Que ella estaba Al borde Del edificio Al borde De suscribirse De caer De la vida De volar O sea, ella estaba De que sentada Viendo muy tristemente Y el vato llega Y pum Patea la silla Y ella dice ¿Qué hombre? Este hombre es mío En ese momento Él nos cuenta Que tuvo un día pesado Y la razón Que le da A esta chica Es que Tuvo un paciente Él es neurocirujano Y tuvo un paciente Que por accidente Le disparó a su hermano Claramente estamos En Estados Unidos Menores de 10 años Y se estaban jugando Y bien normal Que jugando Le disparas a tu hermano Estados Unidos Me da mucho miedo Que oye 20 minutos Y ya esto Se puso muy fuerte Es que O sea, neto No habían pasado Ni 10 minutos Y el vato de Ah, sí Fue de que es un Naked truth Esa palabra Me retumbó Toda la película Porque dijeron Esa frase De que Dime una verdad Desnuda Ah, sí, cierto Y creo que era esa Cuando empiezan a hablar Aquí mi primer problema Suenan como diálogos De un fanfic De Wattpad Perdí mi virginidad Con un vagabundo Juro que sonamos Muy caóticas Pero es que así Se maneja la película De repente hay una chava A punto de Tirarse de un edificio Y después estamos hablando De vagabundos Pero ahorita que dijiste Lo de la Lo de La controversia Resulta que El esposo de Blake El Deadpool Pues el Ryan Reynolds Dirigió esa Esa escena Entonces yo dije Tiene mucho sentido Porque creo que es De las peores escenas De la De la película Me dio mucho cringe O sea, de todas Creo que es la que Más medio cringe Es que creo que es En la que más Hay muchísimos Diálogos O sea, dura mucho La escena de cuando Hablan por primera vez No dicen mucho Más que esas dos cosas Importantes Y que el vato Se la quiere dar Que tengo ganas Y ya estás pelado Tienes 40 años Para andar diciendo De esas cosas Encima el vato Se pone súper hormonal Y es como Mijo La chava Estaba a punto De matar Y él estaba hablando De niños Que pasaron por Cosas Y de repente Los dos empiezan De De que pues Ya vete a mi cuarto Qué carajo Es que entiende Que Ryan Reynolds Es escorpio Entonces obviamente Tenía que meter Lo único que creo Que sí me dio reza Fue que le dijo Que parecía Que vende Criptomonedas Se ve muy cripto Bro A lo mejor Por eso se me hizo guapo No, no, ya Hablando de vagabundos Conocemos a Atlas Entonces empiezan Los flashbacks Los flashbacks Aesthetic De la vida De Lily En el campo Como jardinera Algo muy rescatable Que tiene esta película Miren, ya vamos a decir Algo bueno De esta película Es el cast Porque la que es Blake Lively Adolescente Se parece mucho Y literalmente Parece que le hicieron Con No, no Inteligencia artificial Pero con efectos especiales Sí se veía muy parecido Lo único es que a veces Le ponen unos pupilentes Medio feos O sea Como azules raros Pero de ahí en más Sí se parece mucho A la actriz Entonces De demonio De demonio Como directo Del mundo de Andy Saludos al mundo de Andy Que recomendó mi canal Bueno Conocemos la historia De cómo ella En su casa De campo Donde vivía con su mamá Pues a través de la ventana Vio un día A un vagabundo Comiendo de la basura Y dijo Este es el amor de mi vida Lo voy a Si lo baño Si lo baño Una bañadita Ella Para mi casa Ella no pensó Claramente en su seguridad Yo de comer Lo baño Lo dejó que entrar a su casa Y vieron a Ellen DeGeneres Juntos en su sala Porque no era más romántico Que ver a Ellen DeGeneres ¿Por qué decidieron ponerle En la película? No sé Yo sí sé No leí el libro Pero uno de mis pasatiempos favoritos Son los blogs de lectura Que sube la gente Y resulta que En el libro Ella le escribía cartas A Ellen DeGeneres Contándole Pues su vida Y yo de No puedes hacer Yo no leí el libro Yo no leí el libro Como cualquier adolescente Normal O sea ¿Por qué necesariamente? Y las firmaba Como que Dear Ellen Es como el equivalente De escribirle a Laura En América O a la doctora ¿Cómo se llama? La doctora Ya conocemos al vagabundo En el pasado Cuando eran adolescentes Y volvemos al presente Donde ella Recientemente Abrió su florería En un local Ahí medio cebo Que debo decir Que en la película Te lo ponen como que Ay está todo feo Y cebo Y vintage Pero realmente parece Como cualquier cafetería De la colonia América De esos que dicen Sí, se ve vintage Se ve roto No lo vamos a arreglar Los muebles Y vamos a cobrar El café a 80 pesos Y los chilequiles A 250 pesos En eso conocemos A Le pondremos Ali La Ali A la compa Ali Obviamente este video Es guionado y preparado No es Porque salimos de ver La película y dijimos Necesitamos o terapia O lucrar Y se llama Alisa Alisa Entonces sí Podríamos haberle llamado Ali Nuestra bestie Ali Llega a la florería Y decide Que va a trabajar ahí ¿Puedo simplemente preguntar ¿Qué es este lugar Va a ser? Una flora Bien random De que ve ahí En obra negra Y nomás le dice Como de Ay, no estás buscando Gente chula Yo buscando trabajo Y ella como No ¿Segura? No, no, sí Pues no me gustan Las flores La compa Liza Le dice Porque se desviven Aquí no sirven de nada Que yo tengo un take Con eso, la neta Si tú te quejas De que Ay, no me regalen flores Porque se secan Y se mueren Es que tú no sabes Utilizarlas Tú no sabes ponerlas A secar Y utilizar los pétalos Para, no sé Hacer agua de rosas O hacer más cosas Aquí su bruja de confianza Les dice Si les regalaban flores Es un buen regalo Porque las pueden usar Síganme para más consejos Síganme para más consejos De reciclar Total que La compa esta Se anexa Se anexa Al changarro Y nuestra protagonista Le dice Desde que Oye, pues no te voy a poder pagar Porque pues Penas abrí No ha llegado Ningún cliente Ni siquiera restaurado Este lugar Ella nomás quería un hobby Y una amiga La neta Se veía de barbo Sí Pues es que esa gente No tiene nada que hacer Lo calío enfrente A ver qué pasa Ajá, enfrente de mi casita Sabes, mi esposo ya me mantiene Que hablando del esposo De, mira Ali y su esposo Son algo así como Me dan esa sensación Que me dan Ryan y Kelsey De High School Musical Toda la película Yo estuve así de Bruh Como que no iba por ahí No sé si es el cast No sé si es el guión No sé qué pasó ahí Pero Me ve como inclusión forzada En fin Hay una escena bien rancia Donde descubre Que es su hermano O sea, el esposo Y el Ryle Que resulta que es El hermano de esta chava De la compa Ali Ajá, de la compa Ali Van a visitarla Porque ella está de que Sí, sí, están remodelando Y le dice como de que Ah, vengan a la A la florería A conocer a mi jefe Y ya va Y ahí descubre que La chava que acaba de contratar Esa hermana de Ryle Y empezaron a hablar De las Naked Truths Ahí Sí, no me acordaba Porque todos están bien incómodos Y tú también Ojalá Sony la suba Para poderla encontrar Todos están bien incómodos Pero ahí se dan cuenta Y ya después De ese cumpleaños de la Ali Pues ahí se vuelven a topar Porque tenían meses Que según esto No se habían visto Según eso pasó mucho tiempo Pues desde que Abrió la florería Y así Pero pues es que Ese es un problema Que también tengo Con esa película Como que en ratos O sea, por ejemplo La conversación del inicio Dura mucho Y están raros En general Muchos diálogos Están extraños Fluye la conversación O sea, no se construye bien Y de repente ¡Pum! Ya pasaron seis meses Desde que abrió la florería Miren, yo estaba Hablando de esto Con Jani Antes de empezar a grabar Pero esta película Se siente Como La Rosa de Guadalupe Cuando sí se tomaba En serio a sí misma Y sí trataba De dar un mensaje positivo En este mundo En este mundo existen Una infinidad De tribus urbanas Anime Tarquetos Emos Lolitas Por eso decimos Que la intención De dar el mensaje Estaba ahí Pero ajá Esos saltos en el tiempo De la Rosa de Guadalupe Saben cuando pasa Como el cielo Y pasan meses Algo así se siente Nada más que aquí La florería Ya está bonita Ese fue el timelapse Visualmente la película Es muy bonita Esa es otra cosa Que reconocer Por eso estaban diciendo Que es como Violeta doméstica Aestética Después entonces Ya es la Es la fiesta Pero también El vato es muy insistente De que cada que se topan Por su La excusa es que Pues trabaja con su hermana Entonces cuando abren La florería Le pone Ay voy a mandar unas flores Ahí su hermana Ay por aquí el sol Y que no sé qué Y pone la dirección De la florería Y así es bien insistente El vato Y va pues va escalando Entiende que no es no De que no voy a salir contigo Eres el hermano De mi amiga De mi trabajadora El vato dice Que no tiene cosas Que no creía en el amor Y que pura cosa casual Es que yo era súper fuckboy One night stand Y tú me cambiaste Porque tú no eres Como las demás Tú eres una chava Que tiene una florería A pesar de que tienes Más de 30 años Pero bueno Y un neurocirujano Neurocirujano de 30 y tantos años Y ya se ve paseado Wey Neurocirujano de 30 años Paseado que habla como Vato hormonal de 15 Pequeña Pequeña No digas eso No digas eso Eres perfecta Y en la fiesta Se pone peor Persigue ¿No te acuerdas? O sea llega Y ella pues bien padrota Bien acá Se ve muy guapa Increíble Ese es su pelazo Acá la Bligliva Le tiene una gran cabellera Entonces va con su pelazo Y se pasea Se contonea Y ves que ¿Te acuerdas que pasa A un lado de él Y se quita la La chaqueta Y todo Y el vato Obviamente Y el vato Estaba ligando Con otra morra Y el Con la baba Ay que asco Que asco Pues ya le empieza a perseguir Le da que ya va por su Por su traguito Ya va y ve a la ventana Ve a ver la pichi Inmortalidad del cangrejo Ya te dije que no voy a salir contigo Y el vato Te va a gustar Así Así se sintió También van a los bolos Este Antes de eso Así es cierto Porque ellos en Chaviza Ellos de que Centro comercial Bolos Y beber alcohol Porque somos adultos De 30 años Neto es que si se siente Como un fanfic No sé cómo explicarlo Creo que La gente que escribe esto No sale ¿Sabes? Es como Un adolescente Escribiría Lo que hacen los adultos ¿Vas a editar esto? Sí Pobre Le iba a decir al Darío Pero no Necesito que sea muy female gay Yo iba a decir Pobre del dedito No, no sé Es que edito Darío Luego Me gusta como edita Porque pone muchos chistes Que a mí no se me ocurren Pero necesito que sea muy female gay Para que no caigan Del lado incorrecto Que si me van a afonar Me ponen las guerras Me ponen las chavas Aunque yo no sé De dónde salieron Todos esos amigos Porque el house de soltero Estaba lleno Creo que en realidad Eran amigos de Raya Porque su hermana No tiene amigos nomás Es como que se establece Nomás vamos a dormir Ella de nada más Vamos a dormir Y yo voy a dormir Hembra Obviamente Esto lo dirigía un hombre En lencería En lencería Se veía cara Se veía cara Para trabajar en una florería Usa ropa muy cara esa mujer Pues no ves que es Hija de un alcalde El dinero del muerto Cuando fueron a los bolos Obviamente de este señor Es que en esa parte Ella se porta muy De que no Ella es mía ¿Cómo te atreves? Y yo Chica Como que no iba por ahí De esas tú Yo O sea Su esposo Ni pintaba Ni nada ¿Y yo qué pido? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? No, no estás pintado Pero se me salió de las manos Ay no Se ataca de que Él sale con muchas mujeres Y no las deja Y él no quiere casarse Y tú sí te ves como una mujer panista Que se quiere casar Y tener hijos Tú eres mujer tradicional Lo quiero mucho Pero no salgas con él Y él de que Bueno, entonces sal conmigo Cania del cine Nadota Nadota Guácatela Pero ahí empiezan a salir Ya, de verdad Ya ahora sí Oficial Porque es que Cania no podían tener nada Si no estaban saliendo oficialmente Recuerda que ella es una mujer panista Bien Muchas gracias, hombres Son nuestros héroes Y los necesita Después de eso Volvemos a los flashbacks Porque resulta Que el señor vagabundo Del que seguramente Ya se habían olvidado No se preocupen Nosotras también En ratos Se te olvida Que había una subtrama De un vagabundo De bañadito Y recién salido del horno Literal Porque descubrimos Que al güey le gusta cocinar Le salen chidos los brownies Y el papá Cuando estaba vivo Obviamente Casi los atrapa Casi la descubre Con el vagabundo Haciendo galletas Pero esta vez No los cacha Recuerda el naxo Recuerda eso La primera vez El vagabundo alcanza a escapar Y ya Volvemos al presente Pues después es lo de la cena Y ya no Ah pues Ah sí Pues ya lo demás Juro era relleno Pero pues sí Que tienen un lapse O sea te muestran Como que su relación Bien padre y así De que se besan En el rooftop Y cocinan Y la fregadiza La pasan acá ¿Qué más era? Pues sí Es un time lapse Así muy largo Y ya después van a comer Para presentarle a su mamá De que Ah está en Boston Y vamos a ir a comer A tal lugar Y el de Ah pues yo quiero ir Y ella así como de ¿Quieres conocer a mi mamá? ¿Quieres formalizar? ¿Quieres formalizar esto? Nadie te invitó Pero pues ya que Iban a comer con su mamá Y pues obviamente La señora bien volada Porque su hija estaba saliendo Con un neurocirujano Bien guapo Esa señora El restaurante que eligen Resulta y resalta Que como Estados Unidos Es un rancho Y solo viven Cinco personas Ahí Todos fueron a Boston Al parecer Bueno en realidad Ella le copió a él Porque él quería irse a Boston Espera todavía No he dicho quién está Pero sí Ajá El dueño del restaurante Pues es el vagabundo Ajá Es muy normal Que cuando eres vagabundo Luego al crecer Tengas un restaurante Después de esa bañada Su vida cambió Así funciona la meritocracia Genia Es que él sí chambeó Él sí se levantó A las 5 de la mañana Él sí le echó ganas Ajá Él sí le echó ganas Puso el 200% Él sí tenía mentalidad De megalodón Entonces pues Tiene su restaurante Y pues que a la Lili Se le junta el ganado Ahí en la cena Con la mamá Imagínate qué triste Pero él tenía novia Dijo Ay ¿Te acuerdas? Ah sí Tenía novia Su novia casi Casi nada Casi merita Pues nada Resulta que Ajá Nos enteramos Que pues el vagabundo En el pasado Había dicho de que Ah yo quiero irme a ir a Boston Y abrir mi restaurante Y ella le dijo Sí yo quiero ir a Boston Y abrir mi tienda de flores Y pues ambos lograron Lo que querían Entonces se reencuentran Y resulta que los dos Tienen pareja Ella pues tiene al rail Y el vagabundo Tiene a la casimerita Entonces ahí es donde Nomás dice que Ah sí De hecho Él no sabe que es el dueño Del restaurante Piensa que solo es mesero Ah sí cierto Porque ya después Ahora sí Para ya entrar Como que lo fuerte De la película Es la escena Donde un neuro Es que yo no puedo Dejar de pensar en esto Que él nunca había Cocinado en su vida Intenta sacar Una bandeja Caliente de la estufa Y en su lógica dijo No necesito guantes No es como que con esto Trabajo y esto Me da de comer Y se quema Y ahí es donde Le levantó muy fuerte Las manos Según esto Y le pegó A la chava A la lili Es que el vato dijo No, no, no Yo voy a cocinar Y dices Tú tienes Casi 40 Nunca habías cocinado En tu vida Fue inteligente Para abrir cabezas Pero Literalmente Porque Ay no Para abrirlo en la cabeza No para pensar Que una bandeja caliente Necesitas guantes Estúpido Están Y pues El vato se quema Y yo en ese momento Yo en ese momento Lo estaba defendiendo en mi mente Lo que habla muy mal de mí En realidad Por 5 segundos Pensó que si había sido un accidente Es que yo quiero creer En la boda de la gente Ok Entonces pues yo vi Que él se quemó Pues le dio un madrazo A la chava Y dije Bueno A cualquiera le pasa Le abrió la cabeza O sea Es que es bueno abriendo cabeza Señal que es muy buena El golpe Yo pensaría que un moretón O algo más leve Pero honestamente Esto se escuchará mal Pero me dio gratificación Que el vato después No sé dónde salieron Los vidrios Ya no me acuerdo Pero el vato se Se le metieron vidrios Ah sí Porque era de la bandeja Ándale Tira la bandeja Y pues se le clava Se le clava Se le clavan en las manos Y qué bueno Por andar golpeando A Blake Lively Entonces pasa eso Y al final Vuelven a salir a cenar Al mismo restaurante Con la compa Ali Y Ryan de High School Musical Que ya está preñada Ay ya está preñada Ay sí No me acordaba de eso Eso es algo bonito La película Entonces pues van Al mismo restaurante Por más que Blake Les dice así De que no, no No hay que ir A ese restaurante Porque Hay más En Boston Ni que no hubiera Hay que conocer Se vuelve a encontrar Este sujeto Al vagabundo del pasado Y pues Él los vio raro Porque él tenía La mano vendada Y ella tenía Su golpe aquí En la cabecilla Para este punto No hemos hablado Genia De algo importante La razón por la que Ella odiaba tanto A su papá Es porque le pegaba A su mamá Y esas escenas O sea las escenas Del papá O sea la neta Sí sientes así como Es que sí están fuertes Esas escenas Sí están muy fuertes Si querían tratar Con delicadeza Y seriedad Un tema como lo es Este la Violeta doméstica Pudieron haberlo dejado Como a la sugestión Como que se entendiera Sin mostrarlo gráficamente Y es muy gráfico No, es me acuerdo No recuerdo quién Cito esto Precisamente hablando De ese tipo de escenas En la de It La primera Ah sí Donde tú sabes Qué le hacía Bueno la única niña Del grupo Este que Pues su papá Pues también Tú sabías qué le hacía Y no lo veías Que ahí también pues obviamente Tenían que cuidar a la actriz Porque era menor de edad Pero de igual manera Te pega feo Funciona Y no lo tienes que ver Verlo tan explícito Y tan gráficamente Y más Cuando se trata de películas Para las masas O sea esto técnicamente Se estrena en verano Y tiene mucha distribución Entonces pues También hay que considerar Esas cosas Si querían tratarlo seriamente No lo lograron con eso Yo creo que por esas escenas Muchas Pues se hizo trend en TikTok Salir llorando de esa película Porque la verdad es que Siento que si es muy gráfico O sea si tú ya Tienes un Como el trigger warning Que puse al inicio de este video Siento que sí puede ser desencadenante Pero el resto de la película Está horrible O sea el tono es muy infantil Entonces por eso es muy disonante Porque eso es No hay un tono Dices O sea hay escenas Donde neta hablan muy cringe Como morros de secundaria Por eso se siente Como un capítulo De La Rosa de Guadalupe Porque los diálogos son cringe No actúan como personas De su edad Pero las escenas de violencia Son muy gráficas Entonces No sé No sabían de qué otra manera No le pensaron No No le quisieron meter coco Pues a esas Sí A esas escenas Que era lo más importante Sí Y era lo más importante Porque volviendo a la historia ¿No? Ya después del rant Pues obviamente El vagabundo sabía Que el papá de Lily Le pegaba a su mamá ¿No? Pero Y por eso el momento En el que ve al novio Con la mano vendada Y ella con una herida En la cabeza Dice Oye Se me voy a agarrar A tu hombre A la salida Y ella de No, no O sea No es lo que tú crees Un accidente Y pues el rai Los descubre En el baño Hablando Y se ataca Pero bien machín Y ahí Bien padre Como Empezó a sonar Straight Why, man Y se empiezan a golpear En el restaurante Vamos a robarle el chiste A Dana Al cuartín Claro que sí Y se empiezan a golpear En el restaurante Dices Dude ¿Cómo vas a empezar Una pelea Con el dueño Del restaurante? Bueno En fin Podría entenderse Que te enojes Pero porque era la violencia Y más de que Ahí resulta Que el vato Era el dueño Del restaurante Entonces le dice Que no regresen Los corre Betadísimos De mi restaurante Que era muy popular Después vamos a ver Porque Es que todo está Hilado Jania No son nada sutiles No son nada De coincidencias Tampoco Ni por la magia Del guión Yo en ese momento Pensé Wow El vagabundo Resultó ser violento Y Jania No justifique Y yo de que El vato pensó Que le había pegado Quien yo entiendo Más que le haya Soltado acá Fue a Atlas Que al otro vato Porque Atlas Pensó que la había Violentado Volvemos a los flashbacks Y resulta que Lo que pasa con Atlas O sea en el pasado Cachó teniendo El sin respeto Ah si cierto Recuerdan que Dijimos que Lily Perdió Su virginidad Con un vagabundo Literal Yo pensé que era clickbait Yo tampoco le creí La neta Así como no le creí A este güey Que era neurocirujano Que vendía criptomonedas Es el único chiste Que le voy a dar A Ryan Reynolds La neta Pero resulta que Tuvieron el AK Y pues que llega el papá El papá cuando estaba vivo Y pues le parte la cara Al Atlas Lo dejó bien mal al pobre Pues ya Lo mandó al hospital Lo mandó al hospital Y desde ahí pues la morra Odió a su papá De por vida Si también pues se separó Obviamente de Atlas Con qué cara vas Y le dices como de que Ay perdón porque mi papá Te mandaron al hospital Y ya este Ahí cortan su relación Y el vato creo que se fue A la marina Ah si se hizo marina Después se fue con su tía Boston Y ya se hizo rico Porque claro que el bueno Es un marine Nada blanca y americana Esta película Ese es el lore De nuestro querido Atlas El dueño del restaurante Recordemos que Nuestro Ray Le estaba vuelto loco Estaba muy enojado Y le dice Prométeme Que no hay nada Ay no que fe Entre el vagabundo Y tú porque sabes La voltea a ver bien feo Y iba a llorar Y iba a llorar Y hasta yo quiero llorar Pero no por las razones Que la gente llora En esta película Manipulación Con quien sea Menos con Es que tú no entiendes Tú no entiendes Yo era un mujeriego Y dejé a todas Todas esas Yo las dejé por ti Por ti Entonces tú Que no puedes dejar A un vagabundo retirado Que ya tiene un restaurante Y le va bien Pero no me importa Él sí sabe que tiene Por qué ponerse guantes Cuando saca panes De la estufa Es mejor que él En algo En todo Menos en romper cabeza No ya Este chiste es muy malo No perdón No No ya Qué asco Después de eso Rayl y Lili ¿Se casan? Como los gringos Que se casan En tres semanas Así Y ahí va eso Es que después de esa pelea Fue el restaurante ¿Ves? Me rompes la cronología Perdón Después de la pelea Del restaurante Nuestro querido Atlas Va a la florería Y le dice Mira Ya no me voy a meter Te voy a dejar Te voy a dejar Hacer tu vida Ya no te voy a molestar Pero si un día Pasa algo Te dejo mi número Se lo dejas Como en una tarjetita Y ella lo guarda En su funda ¿Este es tu celular? Sí Ahí está Para cuando ocupe Rina Y ella En lugar de guardarlo En un lugar Diferente No sé Ahí lo deja O aprendérselo Eso hubiera sido Una corte de supervivencia Pero esta mujer No tiene sentido Aracni en todo De supervivencia Entonces Metió un badabundo A su casa Estaba muy sola La chula Estaba como la amiga Como la lisa Es que por eso Se ocupan amigas mujeres Porque Las amigas mujeres Quieres que no te hacen Darte cuenta de esas cosas Miren consejo Mujeres Ya cuando les da pena Contarle algo a sus amigas De algo que te haya hecho tu novio De que Ay no les voy a contar Porque sabes que te van a regañar Es una red flag Ahí no es Por eso una ocupa amigas mujeres Y pues aquí su única amiga Era la hermana De su ahora esposo Entonces Pues como le dices Pues como le decís Pues bueno Se casan Ah es la escena de las zanahorias Después de que se casan Blake Lively como es Una esposa tradicional Pues se pone a cocinar La cena Y no hay nada en la estufa Hirviendo Ok No hay nada Hay una olla Que no está hirviendo Momento ver la zona Y Lili está picando Una zanahoria Ok Y en eso Rail llega Y le dice Que bien huele La cena Perdón eso Esa escena me marcó De por vida Yo quedé traumada Porque el vato No pudo usar guantes Y tú Porque las zanahorias Crudas Huele bien chido Te digo que es la rosa Guadalupe Y bueno Solo quería mencionar eso Porque después de eso Si viene la escena fea Entonces como para bajar el El vato descubre El teléfono de Atlas En el celular Le dice Ah si te cargo tu cel Buena onda En lo que tú Mi mujer Cocinas la cena Al pendejo se le cayó El celular Porque el vato El vato tiene dos mantequillas Neta Tira bandejas Tira celulares Para resumir Para resumirles Obviamente porque pues no queremos Que me desmoneticen La verdad si está muy cruda Es que es lo que les digo O sea las escenas de violencia Pues empieza a aventar las cosas Y ella obviamente se asusta Pero después lo empieza a perseguir De que él se va De su departamento Porque una cosa que a mí me molesta Es que se quedaron en su departamento De soltero Entonces pues ahí se quedaron En el penthouse De Boston Y ella la Donde ella casi se desvive Romantiquísimo Y pues lo persigue Porque él se va bien enojado Porque piensa que lo está engañando Y pues la muchacha Vuela por las escaleras El vato la empuja Corté Funde a negro Y ya lo siguiente que sabemos Es que ella está Le está cosiendo la cabeza Literal Le está poniendo sus puntos Y él como de Ay te caíste Y la morra está Obviamente toda desorientada De que qué onda Y honestamente No me hacía como de Que qué pasó Pero pues ya el vato Pues la La hitea Y le dice Que se cayó Ay te caíste solita Por tontita Que hasta eso Bueno Es que en la escena De la bandeja Y en la otra No ves técnicamente Como tal Qué pasó O sea Todo se ve disfrazado Más o menos Porque pues es muy obvio Pero pues lo disfrazan No sabes en sí Qué pasó Para que parezcan accidentes En fin Se arreglan Hacen las paces Ella le dice Que no Yo no estoy hablando Con él Nada que ver Y todo vuelve A la normalidad Relativamente A ella le va muy bien En su florería Y resulta que sale En un artículo de revista No sé si nos estamos Sertando en una escena Pero pues la verdad Es que lo más importante Es eso No creo que sea muy relevante Lo que pasa entre Primero está bien cringe De que 2014 aesthetic Vamos a los bolos Y un vagabundo Y cosas cute Pues de plantitas Y florecitas Y de repente ¡Bum! Te caes de las escaleras Pero ajá Y está en un artículo Porque pues le está yendo Muy bien a su A su florería Y la fregada Y sale Como en el top de negocios Eso fue lo que yo entendí Top de negocios de Boston O sea Imagínate lo bien que le va Muy feliz Pero pues ella está Ella estaba muy emocionada Por eso Y después llega obviamente Ryle a cagarla Y le dice como de que A ver Que por qué se había hecho Ese tatuaje Ella tenía un tatuaje De corazoncito Como partido por la mitad O sea Era como así Y es el otro Así Tatuado Y pues él siempre Le había dicho de que Ay qué sexy tatuaje Ahí en tu clavícula Y nunca le había dicho Qué significaba Ajá Y pues resulta Que pues ella está Bien emocionada La amiga también La compad Lee Está de que Ay sí Le voy a decir a mi hermano Que salimos en esta revista Qué padrísimo Para que compre copias Y guau Con su panzota de trillizos Random No te creas Ya había tenido a los chiquillos Creo Sí ya había parido Porque cuando le pidió matrimonio Fue en el hospital Bien romántico El rai Bien narcisista ¿Sabes? Porque qué es eso De si yo fuera La hermana de este animal De que güey Acabo de parir Se te ocurre robarme Protagonismo Y el de mi hijo Que acaba de nacer Y el de mi strillizo Aquí está muy grande Su panza No, nomás fue un hijo Pero o sea Está ahí la hermana La compad Lee Recién parida Y él así de Sí, esto no puede Tratarse de ella Yo también quiero Cásate conmigo Como los niños Que a huevo le quieren Flar a tu pastel Ay, qué castroso Así se vio De que Ah, que aunque acabas de parir Pues yo me voy a casar Pues ya me voy a casar Y soporta a Reina Estamos En el tatuaje Ah, en el tatuaje Pues total Le dicen Le dicen que Ay, si vamos a celebrar Cenita Que obviamente Ella vuelve a hacer Porque él ya no vuelve a cocinar Qué bueno Es un peligro en la cocina Y ya están Ya están cenando Y él le dice de que Ay, ¿por qué no lees el artículo? Y ella de No, pues que la florería Lily Bloom No, 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 no Lee el primero Lee cuál es el top 1 Porque ya era como el top 5 O algo así Ve que es el nombre Del restaurante Que se llama El Ruble Que era de Atlas Pues ella empieza A leer, ¿no? De que pues en el número 1 Está el restaurante Del Ruble Y el de Léele más Más abajo Pero que sí daba miedo, ¿eh? O sea, se pone bien tensa La cosa Porque pues tú ya sabes Para dónde va Pero el batuaje La veía bien feo Sacando humo Por la nariz Así de Léele bien O chango Ahí dice Ahí dice ¿Qué dice? Y yo Y yo No, sí dio miedo Hasta eso, pero Cuando era joven El Atlas vagabundo Le talló en un roble A la Lily Un corazón Y pues era la forma Del tatuaje de ella Y al Atlas No se le ocurrió Nada más inteligente Que decir Cuando lo entrevistaron Para el artículo Que decir Ah, sí, mi restaurante Se llama El Roble Porque una vez Le tallé un roble De corazón A una morrilla Que me gustaba Pues ella se lo tatuó Porque no superó A mi ex Hice un restaurante Porque no superó A mi ex ¿A dónde tan yo? It's Callie No puedes dejar De hablar de tu ex En los videos No ¿Por qué? Es tu canal Es lo que yo les digo De que deje Estamos evitando Llegar a la parte De la Donde él Le deja una mordidota Del tatuaje Como animal Rabioso que es Se quedan marcados Los dientes En la clavícula O sea Ay, qué dolor Con el perdón De los animales Que los animales No tienen Pero bueno A lo que yo entendí Ah, es que Está bien turbio Porque le empieza a decir Que déjame demostrarte Cuánto te quiero Y pues obviamente La morra No Estaba Súper asustada No quería Y pues a lo que se entiende Pasó lo que Hicieron el no amor Porque eso no No estuvo bonito Pero pues no podemos decir La palabra Estuvo feo Y de ahí pues ella sale Yo no sé cómo estuvo Pero eso sí no te lo enseñan Cómo se fue de ahí Porque Sí, cómo escapó No me acuerdo cómo escapó de ahí Porque pues Corteve Este Va a buscar a Atlas Al restaurante Para que la ayude Y van al hospital A que le den un Un chequeo Y pues ahí la morra Se veía Pues sí medio golpeado Se veía golpeada El de este Ah, es que le dijeron Tenemos un protocolo Tenemos que hacerte Ciertos exámenes En casos de Violetación Edad Entonces Es que es el protocolo Para mujeres embarazadas Y ella de Para agregarle más drama todavía Te digo Rosa de Guadalupe Yo sé que Colin Hoover es famosa Por tener a huevo A gente embarazada En sus libros Si algún día te sientes inseguro Acerca de cómo escribes Recuerda que la autora Número uno Del New York Times Escribió Gracias por este bebé Ella dice desde el asiento trasero Es hermoso Me río Tú eres responsable De la parte hermosa Rachel La única cosa Que obtuvo de mí Fue sus bolas Ella se ríe Ella se ríe fuerte Oh por Dios Lo sé Ella dice Son tan grandes Ambos nos reímos De las bolas grandes De nuestro hijo Es como que algo Que le gusta hacer No sé por qué Pero le encanta Tener gente embarazada Y total que pues Al Atlas Se achicó palero Porque dice chale Y el Atlas Ay chale Ya no es una mujer Del tobalo Ya perdón Y pues se va a refugiar Con Atlas Se queda con Y le cocina Porque este güey Sí sabe usar la estufa Ese güey Sí sabe que Que el horno quema Para ahorrarles El relleno Y el drama Ella se va un tiempo También a vivir Con su mamá Para pues alejarse De la ciudad Termina cerrando Su florería Lo cual es muy triste Eso sí es algo Muy triste Que pasa en la película Habla con su mamá Y le dice De que es que tú ¿Por qué lo perdonabas? Pues obviamente Hablando de su papá Su mamá le dice De que pero es que Yo lo amaba Yo lo amaba Y pues lo perdonaba Una y otra vez De hecho me hubiera gustado Tener más de eso Más de ella Platicando con su mamá Porque pues O sea creo que No hay muchas escenas De ella hablando con su mamá Ahí se hubiera visto Mucha más resolución De romper el círculo Para ver esa cercanía Porque obviamente ¿Quién más la iba a entender? Porque pasaron lo mismo Entonces ¿Por qué no hubo ahí Más desarrollo? Hubiera estado padre Pues que Hania Esta película es dirigida Por hombres No nos importa Lo que hablan las mujeres Ups Era mucho pedir Lo siento Sí no Porque aparte O sea desde el inicio Se ve que Ella también Le tiene cierto resentimiento A su mamá Porque si la trata Es medio sangroncita Con ella Al inicio De que hay Si en la servilleta Y Sangre pesada Es sangre pesada Saludos Como les dije Pues no tenemos Mucho tiempo Para hablar de relaciones Madre e hija Porque pues en eso Llega un hombre A la puerta De la casa De la mamá De la Lili Y resulta que es el rail A Hania le dio mucho coraje Porque le ayudó A armar la cuna De La bebé Bueno Que en ese momento No sabíamos que era la Y Él así de De Ay Sería bien padre Criar a la bebé Vuelve a la casa Uy Yo tengo que tomar Que respirar Literal Solo Ay Ponen En esa parte Ponen la canción De la Taylor Ay Si es rico che No la verdad Yo me estaba muriendo De risa en eso No pero sabes que Fue peor Porque ni siquiera quedaba Y eso yo lo tenía que sacar De mi ronco pecho Ah si Nada que ver Ponen cherry De lana del rey Porque se te No se nos olvidó Vamos a llegar a eso Después de esta charla Innecesaria Y ridícula Pues Lily Habla con la hermana De Rael Con la compa Ali Y le cuenta pues De que oye Tu hermano Me aventó las escaleras Y me estuvo golpeando Y ella Pues está su soporte Muy comprensiva Y le dice La neta O sea Sé que es mi hermano Y todo Pero pues no vuelvas con él Aléjate 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 reinota No O sea Está eso Muy 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 cute De ella Ali Ali la cremos Y en ese momento Ah por si se les había olvidado La verdad al desnudo Del Del Rael Yo le decía Verdad desnuda Verdad Verdad encuerada No verdad al desnudo Está increíble Ajá su verdad Al desnudo Ah pues lo del niño Que le disparó al otro Pues resulta que todo este tiempo Oh sorpresa Rael y la compa Ali Tendían un hermanito menor Que murió cuando eran niños Tremendo plot twist ¿Qué creen que pasó? Pero me da mucha risa Porque lo contaron Con una Con cherry De lana del rey de fondo Y se escuchaba más la canción Que el diálogo Teníamos un hermano Que se murió Que se alabia ¿Por qué? Porque escuchó tan fuerte Estaba como Medio rara La mezcla Pésimo el timing Sí Pésimo el timing Hombre Violento Tiene que tener su backstory Su excusa Para ser un hombre violento Muy ma Este Sin ningún trasfondo Sin ningún Movimiento Solo está ahí No sé si para que la gente Empatizara con él O para que la protagonista Empatizara con él ¿Por qué querrías Empatizar con él? ¿Sabes? Es un homicidio Literalmente sí No hay manera No hay manera Pero bueno Eso lo hace aún peor De que te le quieran poner Acabó con la vida De su hermano ¿Sabes? O sea Teniendo tanto dinero ¿Por qué no fue a terapia? Esta gente Nunca salen Nunca salen No sabemos qué fue de ellos Pero también Para cerrar ese círculo Él se enojó por eso O sea ¿Por qué fue aumentando madres Por eso específicamente? Y literalmente le preguntó De que oye ¿Qué pasó hoy en tu trabajo? Pues ya que estás aquí ¿No? Cotorreando Y él le contó eso Como si fuera El caso clínico del día Que lo tenía tan estresado ¿Por qué mintió? ¿Por qué no pudo decir otra cosa? De las mil cosas Que podrías decir ¿Por qué le contó eso? A una persona extraña Pues a lo mejor Porque la vio a punto De suscribirse de la vida Y dice Y ya ¿Qué importa si le cuento? Mañana se mata Al final Hay una escena Muy cringe Muy horrible De cerrar el círculo Porque pues ella Al final tiene A su bebé A la shamanca A la Emerson Esa es una marca De impresoras ¿No? Para empezar Le pone el nombre Del hermano muerto Y miren Yo no soy de creer mucho De que en constelaciones familiares Y esas madres Pero en este caso Sí me da mucho cringe ¿Cómo le vas a poner el nombre De la víctima De tu violentado? O sea No ¿Por qué? Ella de Ay es que en la escuela Me hacían bullying Por llamarme Lily Y así de Ah claro Pero a tu hija Le pones Emerson Nombre de impresora Para causar una buena impresión Está No ya Está horrible Y él así de Ay gracias Por ponerle el nombre De mi hermano Pero está increíble Esa fue mi escena favorita De toda la película Porque Es que te la pintan Toda romántica Cuando ya tienen A la chamaque De que es la familia feliz Y el vato De que Ay luego le dice Que ven acércate Para que la cargues Y así yo Aleja a esa niña De ese güey Con su realidad Bien alterada De que Ay si ya cargando A la chamaca Ay ya me dejó cargarla Vamos a ser de nuevo La familia feliz Y a ella de Quiero el divorcio Y yo Eso Güey yo me asusté Porque dije No le dices No le dices A un sujeto Violento Que quieres el divorcio Cuando está cargando A tu hija A mí me dio miedo La verdad Dije no amiga Espérate a tenerla Así de Quiero el divorcio Y le hablas a la enfermera Así de Yo le tendría mucho miedo Con el botón ¿No? Que tienen ahí El divorcio Pim Pero si se vio Bien cortado Bien padre Y él tenía hasta la carita De ay si Hasta estaba sonando Musiquita cursita Y el divorcio Eso fue una de las cosas Que también me molestó mucho Que el vato no tuvo Consecuencias De nada Porque o sea Entiendo que obviamente Va a ser muy difícil Para ella exponerse A no sé A llevarlo a juicio Para no sé Quitarle a la niña O que ella no la viera O lo que sea Digo también pensión alimenticia Porque al vato le va bien Pero No creo que le vaya a dar Pensión alimenticia Pero Ajá Eso me molestó Me molestó mucho Pero bastante precisamente eso Que sabiendo que Él hizo Intento De suscribir a alguien De la vida Vas a dejar que se siga Relacionando con tu hija Es que no ves que como Su papá Del muerto Nunca le pegó a ella Pues dice A lo mejor es igual Y no le va a pegar a mi hija ¿Cómo vamos a romper el círculo? Eso no es romper el círculo Ah Y después viene su speech Todo cursi De que Ah si mi hija Estuviera con un hombre Como tú ¿Qué le dirías? Si llegara y te dijera Que te volviera Que le pegó Y él le Le diría Que no volviera nunca Con él Así es el reaccionar Se trabó del coraje Se me hizo tan cringe Porque es como Claro Si sonó como Los mensajes que te da La Rosa de Guadalupe Al final de cada capítulo Suena el Que te explican el título Le factó el puro airecito De que Así Se rompe el círculo Y Y se va la Rosa Es que es la Rosa de Guadalupe Es un capítulo De larga duración De la Rosa de Guadalupe Ojalá alguien lo edite así En YouTube Por favor Si no lo hace nadie Lo voy a hacer yo Sonny Saca esa escena Para poderla editar No me van a volver A invitar a premios Ellos no saben En fin El vato dice Claro Tienes razón Ya no te voy a volver a molestar Nomás déjame ver a mi hija Los fines de semana Y todo bien Ya cambié Ya soy un hombre decente Y te doy 6 mil varos A 6 mil dólares al mes Alguien no entendió el chiste No lo entendí Explícame Es que no Peleó en solo Dar la pensión alimenticia Ay no manches No tenía contexto De 7 mil o 6 mil dólares Al mes a la casa Qué rico Regató la pensión alimenticia De su chamaca Qué buen chiste Perdón por lo entenderme De su familia que abandonó Pero ajá Le voy a dar 7 mil dólares De pensión alimenticia Amor Amor Qué gran chiste Qué lástima que no lo entendí La primera Me equivoqué en la cantidad Pero lo siento No me acuerdo Solo sé que no era Lo que Caso pidió Pues no Ay bueno Ese es otro Ese es otro Para otro video Ya tengo video Del caso de Antes de la actualización Pero pues igual Si quieren verlo Y entretenerse Va a estar aquí arriba Tenemos otro Tenemos otro Montaje cursi De Lili con su hija Y se reencuentra Al atlas Y se entiende Que van a volver A ser novios Porque pues es como Que se ven Como Lala Land Al final Que se ven Plano de ella Plano de él Que la ve Y ya Cámara lenta Y ya corta a negro Y se entiende Que Romper el círculo Es volver con tu ex No, no es cierto Romper el círculo Es volver con tu ex No hablar con tu mamá Acerca de los mismos traumas Que tienen Pero visitar a tu papá muerto Porque antes fueran a visitarlo Y convencer a tu Violetador Que con el poder De la amistad Ya no me pegues Con el discurso De qué pasaría Si le pasara a tu hija Esta película Siendo que la dirigió Bárbara de Regil Dile a tu violeta Que no te pegue Háblalo con él Ya Y ya Así se arregla Según esta película Muy lógico Muy razonable Teniendo una hija Ajá Pariendo Pariendo Se resuelven todos tus problemas De violeta doméstica De violeta De violeta doméstica En la escena que molestó A Hania de la cuna Ya no va a volver a pasar Así le dijo El rael Y Hania ¡Muevo! Estábamos atacados De la risa Yo fui Yo fui el terror De la gente ese día Lo que más me pegó Fue lana del rey Lanata Hay que desquitar La licencia Súbele esa madre ¿A quién le importa El diálogo? Igual está todo cringe Súbele Igual solo dije Que falleció mi hermano Ella No es importante Para la trama Para nada Y pues ya Esto sería Todo nuestro Gran análisis Comentario Queja Opinión Hay como Tres comentarios Bien elaborados Y ya lo demás Puro Enojadas De nuevo A ver Si a ti te emocionó Esta película Si a ti te gustan Los libros Está bien No es tu culpa Tener malos gustos No es cierto Respeto tu opinión Equivocada No, no es cierto O sea, la verdad es que O sea, se ve la intención Que había allí pues Un capítulo de la Rosa de Guadalupe Al inicio Cuando sí trataban De dar un buen mensaje A la sociedad mexicana El problema Que vemos principales Es ese El problema de tono Ajá La ejecución No funciona No saben transmitirlo No funcionó No funciona para dar El mensaje Que querían dar Porque las escenas Son muy gráficas Y a la vez La película es muy infantil Entonces no te la puedes Tomar en serio Cuando la ves En realidad A mí me costó Un poquito ver Como el camino De ella Porque siento que Hay mucho ruido De fondo Por ejemplo Atlas Se me hizo súper innecesario Y hacerlo un triángulo Amoroso Porque así O sea, al principio Como la mitad de la película Es tipo comedia romántica Pues no No funciona Y también cuando Quisieron disfrazar Lo que pasaba O sea, es muy evidente Y entiendo que lo quisieran Como poner desde la perspectiva De la víctima Pero pues De todos modos No funcionó La gran revelación O sea, no me pude poner En sus zapatos De esa manera Pero obviamente Empatizas con ella O sea, es Porque es fácil Dice mi maestra de fotos Cuando le tomas fotos A animales o bebés Claro que la gente va a decir Ay, qué bonito Es como eso Es una situación que Pues obviamente Más cuando eres mujer Dices, güey Está feo Pero al mismo tiempo Es como Está mal hecho Y no da el mensaje Que tendría que Que dar De prevención Y nada Porque al final Insisto Como Jania dice Si hubiera hablado Con su mamá Más de eso De oye Eso sería Verdaderamente romper El círculo Y sería más enriquecedor Que muchas cosas Alrededor Que pasaron Solo fue como Una historia Medio romántica Pero después pasó esto Porque lo quería Medio desarrollar Pero pues Simplemente Le quedó grande El tema a la película Es que sabes qué Siento que el asunto aquí Es que Por eso el vato También empezó a decir Que Blake Lively Le está promocionando Como romcom Porque es lo que es O sea la verdad Es que es una romcom Con dos escenas fuertes Y ya Si las quitas Es como cualquier otra romcom De Wattpad Que salió O sea de novela De Wattpad adaptada Y ya Y el dude O sea siento que Sí tenía una intención Y no es por nada Y yo sé que Se van a atacar Pero el vato No sabe realmente Tratar ese tema Porque no lo No lo entiende Pues no lo Sí pues no O sea ¿Cómo? ¿Cómo retratas La perspectiva de una morra Que ha vivido Toda su vida en violencia Y que luego lo repite? O sea No profundizó como en ella En sus sentimientos Solo como en Ah la cara toda fea Y toda golpeada Ella solo está ahí Como conduciendo la historia Nomás le van pasando cosas No es activa No es activa En ninguna de las decisiones Que toma Solo es como Diseñada para vivir un drama Y ya Creo que si Te digo Se hubiera quitado Todo Mucho relleno Y muchas cosas Que no aportaban Mucho a la historia Y que de hecho Te desvían Del tema Que se supone Que quiere tratar Se hubiera aterrizado mejor La intención ahí estaba Y también Sí No Si no sé Porque a mucha gente Le ha llegado Le ha llegado este tema Obviamente depende Del contexto de cada persona Y que nosotros Opinemos negativo No quiere decir Que es desvalidar La opinión de alguien más Sí no queremos Ah es que tú No has vivido eso Entonces no sabes También vi opiniones De que es que Como es un producto Hecho para mujeres Pues se enojan Y es como dud Morras exijan Productos de calidad Si van a exigir Un producto Que hable de un tema Tan serio como este Pues que esté bien hecho Y que sí No lo dirija un vato Que no entiende Y yo les puedo recomendar Dos de hecho Échale Made En Netflix No sé si viste Es una miniserie Que según yo Es de memorias De una chica Que trabajó como Limpiando casas Y tenía Vivió también En situación de violenta Violeta doméstica Tenía una chamaca Y pues digo También es un poco injusto Compararla con esos productos Porque pues en una miniserie Tienes más tiempo Para desarrollarlo Pero está muy padre Muy padre porque está bien hecho ¿No? También Big Little Lies De HBO Esa para que vean Está bien fuerte Pero bien hecha Y creo que las dos Lo toman bastante bien El tema Y ya está Para que luego digan Nomás dicen problemas Y no proponen soluciones Ahí está Dos recomendaciones De una experta En el área Y pues nada Si les gustó esta película De nuevo déjenme Respetuosamente Sus comentarios Aquí en la descripción Creo que ya va a empezar a llover Entonces es un buen momento Para cortar aquí Espero que te haya gustado Salir en mi canal Espero que salgas más seguido Maybe Depende que diga la gente ¿Qué más que me dicen De que no ya no la traigas? De que no Mejor nada ¿Tu video por primera vez Pasó el test de Becdel? Ya no Chiste mamado ¿Dices tú? Este video ya es cine Ya es cine Claramente Ya es mejor que el padrino En fin ¿Algo final Que quieras decir? Pues nada No la vayan a ver No, no es cierto Es que hay muchos Muchos problemas Con la promoción De la película También El hecho de que salga Ryan Reynolds ya Ya Y es un problema Es que lo quieren hacer El Barbie Hammer Del 2024 Y no va a pasar Y no va a pasar Eso fue natural No se va a volver a repetir Por favor gente No lo fuerces Sí, gracias No lo fuerces Ryan Reynolds Todavía nos caes bien Por favor Por favor Más o menos Que deje de meter sus manos En los proyectos De su esposa Sí, no Eso sería todo Por este video Gracias por ver Y muchas gracias Porque ya casi llegamos A los 50 mil suscriptores Suscríbanse Y nos vemos La siguiente semana Si todo va bien Esperemos Adiós ¿Quieres cantar My Tears Freakochet Para el final? Cantar Hermoso